Es una de las extensiones de agua más misteriosas del mundo. El enorme mar interior donde Jasón llevó a sus ergonautas. Un sitio donde el agua es venenosa y en el que la historia y la leyenda se dan la mano. Vestigios del pasado perviven aquí como en ningún otro lugar de la tierra. Y por eso está aquí Robert Ballard. Cuando eres explorador submarino y alguien te dice que hay un lugar especial donde no ha ido nunca nadie y donde puede haber secretos escondidos, no puedes quedarte en casa. Estas aguas albergan muchos secretos. Uno de ellos está relacionado con una historia muy, muy antigua. La historia de un cataclismo de enormes dimensiones que tomó lugar en los albores de la civilización humana. Una historia mil veces contada a través de generaciones antes de convertirse en texto escrito. Hubo una vez una gran inundación y un hombre llamado Noé construyó un arca. Si la historia es cierta, hay muchas posibilidades de que fuera aquí. En las oscuras e inquietas aguas que una vez fueron un lago y que de la noche a la mañana se convirtieron en el mar negro. El diluvio universal Verano del año 2000 A bordo del barco de investigación Northern Horizon, el explorador Robert Ballard y su equipo se dirigen al este hacia una extensión de agua que le intriga desde hace mucho tiempo. El mar negro. En el mundo antiguo era un lugar de dragones y amazonas. Un mar envuelto en misterios y leyendas. Sus más de 450.000 kilómetros cuadrados lo convierten en uno de los mayores mares interiores del mundo. Con una superficie equiparable a la de España. Ha sido punto de encuentro de marineros durante miles de años y muchos barcos se han hundido bajo sus olas. Ballard está aquí porque el fondo del mar negro es venenoso lo que lo convierte en un excelente preservador de madera. Significa que tiene que ver una enorme cantidad de barcos ahí abajo. Las posibilidades de encontrar capítulos perdidos de la historia de la humanidad en buen estado de conservación son muchas, enormes. ¡Wow! Para llegar al mar negro, el Northern Horizon debe atravesar el Bósforo, estrecho que separa Europa de Asia y que divide la única metrópolis construida entre dos continentes. Estambul. Según la mitología griega, fue en estas aguas donde Jasón y los argonautas empezaron su viaje al mar negro en busca del vellocino de oro. Ballard ha explorado los océanos de todo el mundo durante más de 40 años, pero nunca ha dirigido una expedición de importancia en el mar negro. Décadas de guerra fría se lo habían impedido. Ahora, por fin, la puerta está abierta. Ballard recorre las últimas millas del Bósforo, soñando con restos de naufragios, sin darse cuenta de que el curso de la expedición está a punto de cambiar. Ballard y el Northern Horizon entran por primera vez en el mar negro. Encuentran las mismas condiciones con que debieron enfrentarse los primeros marineros griegos. Me imagino a los antiguos marineros griegos, acostumbrados a mirar al agua y ver el fondo a 30 metros. Al entrar en el mar negro, miras abajo y no ves nada. No solo es oscuro, es profundo. Y el tiempo es más duro. Se producen tormentas terribles, y cuando estalla una en el mar negro, da miedo. Ballard ha pasado casi toda su vida buscando restos de naufragios. Pero hay un tipo de barco naufragado que siempre se le ha resistido. Los barcos de madera de la antigüedad, que aún descansan intactos en el fondo del mar. Cada vez que Ballard ha encontrado un naufragio antiguo, los únicos restos que ha hallado son las mercancías. Normalmente, ánforas de arcilla. Las partes del barco expuestas al agua siempre han acabado comidas por diminutos organismos que se alimentan de madera. No solo desaparece el barco. Los sacos de trigo, el algodón o cualquier materia orgánica que hubiera en el barco también desaparece. Incluso el descubrimiento más famoso de Ballard fue víctima de estas termitas marinas. Las elaboradas molduras de madera del Titanic, sus cubiertas, incluso la majestuosa escalera. Todo había desaparecido. Bueno, fue entonces cuando me di cuenta de que si quería encontrar el barco perfecto tenía que venir aquí al Mar Negro. La idea de buscar el barco perfecto se le ocurrió hace 26 años cuando leyó un libro del oceanógrafo Willard Bascom. En el libro, Bascom describía la especial agua del Mar Negro. La capa superficial está compuesta por unos 150 metros de agua salobre plagada de peces. Bajo esta capa hay más de 2.000 metros de agua salada de mayor densidad. Esta capa inferior es anóxica, no está lo suficientemente oxigenada y el sulfuro de hidrógeno, gas letal, la hace venenosa. Ni siquiera los microbios de la madera pueden sobrevivir en esta zona muerta. De modo que Bascom predijo que los barcos de madera antiguos que se encontraran en este fondo estarían perfectamente conservados. Willard fue uno de mis puntos de referencia. Era una eminencia en mi campo cuando yo era un chico. Era un espíritu inquieto y se movía en todos los campos. No sólo le encantaba explorar, sino que también le gustaba desarrollar nuevas tecnologías para la exploración. Willard Bascom nunca pudo demostrar su teoría sobre el Mar Negro. Y la esperanza de encontrar restos de barcos antiguos en buen estado se centra ahora en Ballard. Buscamos el tipo de barco que no se suele encontrar. No se trata de encontrar un montón de ánforas, sino de dar con un barco. El mástil, las jarcias, las nueve vergas enteras. Buscamos lo que normalmente habría desaparecido, incluidas las personas. Ballard dispone de casi un mes para encontrar el barco perfecto de Willard Bascom, a menos que otras cosas distraigan su atención. Y eso es justo lo que va a ocurrir. Como Hasson, Ballard está a punto de verse tentado por, en este caso, algo que leyó en un libro. Tardé muchos años en prepararla. Y cuando por fin podía surcar el Mar Negro y buscar ese barco perfecto, se publica el libro de Ryan y Pittman. Lo que decía, era demasiado bueno, como para pasarlo por alto. El libro se titula El diluvio universal. En él, dos reputados geólogos proponen una teoría nueva sobre la formación del Mar Negro. Sostienen que fue consecuencia de la inundación más monumental de la historia del hombre y que, probablemente, había gente en aquellas tierras cuando ocurrió. Los autores especulan con que los supervivientes contaron la historia de la inundación durante innumerables generaciones y que ésta acabó en las escrituras como la historia de Noé y su arca. Si estos geólogos están en lo cierto, a unos cientos de metros de profundidad se encontraría una estrecha llanura donde habría vivido la gente del lugar cuando empezó la inundación. Y ese es precisamente el sitio donde se encuentra Ballard en su primer día de expedición. El Northern Horizon se encuentra en una zona poco profunda del Mar Negro, al este del Bósforo, cerca de la ciudad portuaria de Sinop. Según la teoría, antes de la inundación, en esta región habría tierra firme a orillas de un lago de agua dulce. Seguramente este sería un lugar muy agradable para vivir. Un gran lago de agua dulce, un lugar que siempre resulta atractivo para la gente. Habría grandes concentraciones de grupos humanos, asentamientos alrededor del lago. Casi seguro que sería así. Nadie sabe si la gente de aquel lago existió. Pero si es cierto, debían parecerse a otros pueblos neolíticos de regiones cercanas. Vivirían en pequeñas aldeas con cabañas de barro y caña o materiales parecidos. Pudieron hacerse ropas de tela y tenían pieles. Es posible que los pueblos de alrededor del Mar Negro se dedicaran ya a la agricultura, pero no podemos saberlo a ciencia cierta. Quienesquiera que fueran, puede que hayan dejado rastros de su vida atrás de sí ocultos bajo el agua durante los últimos 7.000 años. A menos de 200 metros bajo el barco de un gran buscador de tesoros. Para Ballard es una ocasión única en la vida. Decide pues que la búsqueda del barco perfecto puede esperar un día o dos e inicia una rápida inspección submarina de la antigua línea costera buscando rastros de una civilización perdida. Empieza rastreando con el sonar. Intentamos ver si podemos usar el sonar para barrer la zona y recoger algún tipo de señal de construcciones, estructuras, muros, algo que nos diga que entremos y echemos un vistazo más de cerca. Es como buscar una aguja en un pajar, una aguja muy pequeña, pero he buscado agujas como esta antes y las he encontrado. El sonar de rastreo lateral le dará a Ballard la visión más amplia posible del terreno que tiene debajo. Inspeccionará una franja de 600 metros de anchura en una serie de barridos de kilómetro y medio de largo. Los objetos del fondo marino se registran en forma de eco. Es como ver la sombra de algo en lugar del objeto en sí. Esa noche Ballard se prepara para sumergir a Argus la cámara motorizada. Ha observado algo curioso en el registro del sonar y tiene la impresión de que podría ser importante. como no puedo estar despierto las 24 horas del día al final de los rastreos me siento frente a uno de los estudiantes colaboradores de mi equipo y observo cada imagen clasificándola según la probabilidad que tiene de ser relevante. Al analizar estas imágenes he llegado a la número 82. es la 82 del total y de pronto me llama la atención. Nunca he visto una señal de estas características. Los barcos no aparecen como rectángulos las imágenes no suelen aparecer como rectángulos pero de pronto aparece esa imagen única que destacaba en el papel y me dije hay que ver esto. Argus le da a Ballard una primera imagen detallada del mar negro desde abajo. Aquí el mar es relativamente poco profundo y hay muestras de vida submarina. A unos cientos de metros por debajo de este nivel todo estaría muerto. Objetivo a la vista arriba a la derecha parece una lata derecha a bordo se encuentran dos arqueólogos Francesco Torre y Harun Ozdas nadie espera que la expedición dé frutos tan pronto. pero aparece algo hay trozos de madera la silueta confusa de un bloque nadie sabe qué es pero sea lo que sea parece antiguo nunca he visto una pieza así he visto muchas pero nunca nada igual algo llama la atención de Ballard algo que le desconcierta en esta zona entre los 100 metros y los 150 metros había madera y es exactamente donde debían vivir las personas estaba atónito no me importaba a quien perteneciera la madera pero no debía estar allí aunque hubiera sido madera de origen reciente la madera en Altamar tiene ese aspecto la existencia de madera se podría explicar si la zona muerta se encontrará más cerca de la superficie de lo que pensaba Ballard pero ahora mismo está demasiado ocupado para pensar en eso parecen herramientas parece una garlopa un cepillo de carpintero los arqueólogos creen que podría ser algo creado por el hombre no es un barco no, no lo es yo creo que no si te fijas en los trozos que salen es como si algo se hubiera derrumbado puede que sean los restos de una vivienda desmoronada si realmente son los restos de un asentamiento humano Ballard sabe que ha encontrado algo de importancia histórica pero aún no está convencido de que sea algo más que un montón de escombros bueno, vale no sé qué decir éxito bueno, no sé Ballard se enfrenta a un dilema por mucho que quiera seguir con su búsqueda de barcos de madera antiguos la posibilidad de añadir otro capítulo a la historia humana es irresistible especialmente este capítulo en particular la historia de Noé y el arca es una de las más antiguas de la literatura occidental y el debate sobre si ocurrió o no perdura no hay forma de demostrar científicamente que Noé y su arca existieran pero sí es posible demostrar que se produjo una gran inundación a principios de los años 70 a orillas del río Hudson en el estado de Nueva York dos geólogos de la Universidad de Columbia decidieron que valía la pena echar un vistazo William Ryan y Walter Pittman son reputados geólogos y especialistas en inundaciones gigantescas como las que ocurren cuando un mar se vacía en otro empezaron a preguntarse si el final de la última glaciación hace unos 12.000 años pudo haber producido una inundación de tal magnitud que hubiera provocado que se hablara de ella durante generaciones la idea era que teníamos que encontrar una inundación que fuera lo suficientemente intensa y localizada como para digamos originar una leyenda como la de la historia de Noé una inundación tan enorme que pareciera cubrir toda la tierra es un modo terrible de hacer ciencia ya sabes empezando con un mito e intentando encontrar su origen pero es lo que hicimos ese fue nuestro enfoque Ryan y Pittman sabían de otras historias sobre inundaciones que habían circulado por Oriente Medio mucho antes de que se escribiera la historia de Noé por primera vez hacia el 700 a.C. más de mil años antes los sumerios ya tenían la epopeya de Gilgamesh donde se describía una inundación monumental Gilgamesh es como el rey Arturo o el Luke Skywalker de su época Gilgamesh es un hombre que se enfrenta al caos del mundo a los caprichos de los dioses en el transcurso de la historia Gilgamesh se encuentra con un superviviente de una enorme inundación que dice que los dioses le avisaron que se acercaba un diluvio y que construyera un barco le dijeron que se llevara a su familia y a los animales y que los metiera a todos en ese barco al contrario que la historia del diluvio bíblico esto sucedió muy rápidamente tuvo alrededor de una semana para construir el barco una semana para que se iniciara la tormenta y otra semana para que amainara el temporal y eso es todo en Gilgamesh la inundación se produce repentinamente acompañada de lluvias y de un viento del sur lo destruye todo excepto al superviviente a su familia y a su barco es una historia fundacional que se repitió constantemente otros mitos e historias cambian y se transforman pero este perdura por alguna razón es muy espectacular y no veo por qué no iba a transmitirse oralmente esas cosas una vez empiezan ya no se detienen los puntos en común entre la historia de Noé y la de Gilgamesh son sorprendentes en ambos relatos un patriarca recibe la orden de construir un barco gigante y de subir a bordo animales de todo tipo en ambos relatos la inundación lo destruye todo y a todos en ambos relatos la inundación prosigue hasta que todo el mundo queda alegado incluso la paloma que se libera al final es la misma en ambas historias así como la señal del cielo creo que hay tantos parecidos entre los detalles particulares de la historia del diluvio del Génesis y la del diluvio de Gilgamesh que tiene que haber alguna conexión entre ellas ¿habrá habido una causa común que las desencadenará? tendría sentido pensar que sí hoy en día los antiguos mitos sobre inundaciones en Oriente Medio ya están más que olvidados pero la historia de Noé perdura en los libros sagrados de las tres grandes religiones que nacieron en la región el judaísmo el cristianismo y el islam para muchos el relato se ha convertido en un símbolo de supervivencia de renovación y esperanza la idea de relacionarla científicamente con una inundación real ha cautivado la imaginación del mundo entero y si la inundación se produjo aquí en el mar negro puede que la Argus esté sumergiéndose donde tuvo lugar el suceso Ballard nunca ha tenido la pretensión de demostrar la veracidad o la falsidad de la historia bíblica solo sigue la pista de la historia del hombre si puede demostrar que había gente viviendo en este lugar hasta que una inundación los obligó a irse solo eso ya sería un gran descubrimiento pero antes de hacer Kabbalah sobre el punto 82 quiere comprobar otros objetivos cercanos y similares vamos a comprobar el próximo tiene que estar a un par de millas al oeste entonces empiezan los problemas pocas horas después de dejar el punto 82 el sonar de la Argus empieza a fallar está roto no sé por qué sin el sonar para localizar los objetivos la Argus recorre el fondo del mar en una frustrante búsqueda visual algo que no hace más que consumir tiempo para complicar aún más las cosas el tiempo cambia el mar se agita y la Argus va chocando contra el fondo removiendo los sedimentos Balard empieza a temer por la integridad del cable decide sacar la Argus del agua y suspender la búsqueda hasta que no se hayan hecho las reparaciones necesarias su investigación sobre la teoría de Ryan y Pittman tendrá que esperar la identificación del mar negro como el lugar del diluvio fue consecuencia de muchos años de investigación geológica Ryan y Pittman empezaron por examinar el paisaje de Oriente Medio puede que una de las cuencas de esta zona se hubiera secado durante la última glaciación y después se hubiera vuelto a inundar de golpe cuando el nivel del mar subió y el hielo se fundió estudiamos el mar rojo y el golfo pérsico y los descartamos por motivos geológicos pero el mar negro había algo que nos decía que quizá que podría ser que se hubiera producido una gigantesca inundación en aquel lugar así que decidimos seguir esa pista en 1993 Ryan y Pittman recibieron una invitación para unirse a un equipo de científicos rusos en un viaje de investigación por el mar negro íbamos a sacar muestras del fondo hacer un estudio de superficie y cartografiar el suelo así que dijimos que sí que iríamos los geólogos sabían que el mar negro había sido en su tiempo un lago cerrado de agua dulce cuya superficie era dos terceras partes su tamaño actual cuando la tierra se calentó tras la última glaciación la superficie del lago siguió reduciéndose el agua del lago se fue evaporando así que tenía que haber marcas en la orilla como si fueran escalones en una piscina encontramos esas marcas a 90 metros y a 110 metros la última la última de ellas sorprendentemente apareció a 156 metros había también pruebas de que el mar negro se había inundado de forma repentina y masiva con agua de mar procedente del Mediterráneo cada muestra del fondo apuntaba que la transición había sido brusca en las muestras del fondo aparecieron restos de animales de agua salada en lo que había sido un lago de agua dulce y se consiguió determinar su antigüedad los resultados fueron sorprendentes todos los moluscos marinos de las diferentes profundidades del mar negro debían de haber aparecido al mismo tiempo hace 7600 años de modo que había pasado algo importante Ryan y Pittman creen que se abrió nada menos que una boca monumental de agua salada que pasó desde el Mediterráneo a la cuenca del mar negro y que debió producirse sin previo aviso ninguno de los habitantes del lago podría haber sabido con antelación que lo único que le separaba del desastre era una lengua de tierra cada vez menor que ya se estaba abriendo por el valle del bósforo un valle que se estaba llenando con agua salada de un Mediterráneo en expansión el nivel del mar subía sin cesar mientras llegaba agua del deshielo y aumentó tanto que inundó el valle del bósforo entonces empezó a colarse por el valle primero muy lentamente pero después abriendo la tierra y las rocas al hacerlo creó un canal cada vez más profundo y cuanto más profundo se hacía más rápido avanzaba probablemente tardó entre 30 y 90 días hasta convertirse en un canal torrencial de grandes dimensiones el agua atravesaba el bósforo a unos 100 kilómetros por hora liberando un volumen de agua 200 veces mayor que el de las cataratas del Niágara el ruido debía ser enorme la vibración debía oírse a unos 100 o 200 kilómetros de distancia se estaba liberando una increíble cantidad de energía una cantidad de energía brutal es un descubrimiento espectacular un descubrimiento único gracias a los muchos muchos años de profundas investigaciones dos de los geólogos marinos de mayor renombre y experiencia de nuestros días han hecho un descubrimiento increíblemente importante no todos los científicos están de acuerdo con la ubicación del escenario del diluvio pero si Ryan y Pittman están en lo cierto este episodio habría cambiado el curso de la historia en los albores de la civilización occidental puerto de Sinop en la costa sur del mar muerto Ballard recibe presiones debe emitir un informe oficial sobre lo que ha encontrado y aún no está convencido de haber hallado nada el Northern Horizon descansa en el muelle mientras se repara las máquinas llega un nuevo y esperado tripulante desde Estados Unidos Martin Bowen es un experimentado piloto de vehículos a control remoto que ha trabajado con Ballard desde la expedición del Titanic necesito que me confirmes si es cierto lo que creemos ver no me importan los detalles sofisticados vamos a mirar esas pequeñas piezas tan asombrosas herramientas o lo que sea así que tenemos que acercarnos mucho Ballard confía en Bowen y en un vehículo llamado Little Herb para obtener imágenes de alta resolución y quizás algunas muestras del fondo necesita información cualquier cosa que le ayude a determinar si el punto 82 estuvo habitado en su día por seres humanos quiero resolver el enigma para bien o para mal porque no puedo quedarme sentado esperando tenemos que descubrir si no es más que basura para dejarlo y volver al trabajo Ballard sabe que necesita imágenes del yacimiento de mayor calidad y confía en que las conseguirá con el Little Herb si puede recoger también algún objeto o muestras de suelo puede que le ayuden a determinar si el yacimiento estuvo habitado alguna vez pero mientras seguirá presionado por la obligación de dar un informe basado en gran medida en las imágenes que envíe el Little Herb Ballard está exhausto desde que empezó la expedición no ha tenido mucho tiempo para dormir ahora todo depende del vehículo que se encuentra al final de esta amarra rastreando el fondo en busca de su objetivo transcurren diez aburridas horas hasta que el arqueólogo Fred Heber descubre las primeras señales del punto 82 de suerte Lo primero que Ballard siente es una sensación de alivio Las imágenes que envía Little Hork revelan detalles que no se habían visto antes ¿Es piedra? Lo parece ¿No es cerámica? Sí, sí Aparecen los primeros ángulos rectos, una forma nada habitual en la naturaleza Parecen bloques de piedra, amplía la imagen Eso, ¿qué es? Haz un primer plano ¿Sabes qué, Bob? Parece adobe y cañas El tipo de construcción antigua de esta zona Un tejado o un muro Vamos a buscar algo más Intenta mantener la imagen Hay madera por todas partes y ha sido trabajada por el hombre Y hay piedras alineadas de forma rectangular ¿Qué otra cosa podríamos pensar? Esto ha sido un asentamiento humano Las imágenes continúan A estas alturas Ballard ya puede anunciar que ha encontrado parte de la historia olvidada del hombre Una historia perdida Cuando llegó una gran inundación que borró el mundo de aquella gente William Ryan se ha preguntado muchas veces Cómo sería la vida alrededor del lago Justo antes de la inundación Debían tener lenguas de tierra o arena Y lagunas poco profundas en su interior Y dentro habría marismas Si cierro los ojos y dejo volar la imaginación Me puedo ver en aquel asentamiento Remando por las marismas Hace 8.000 años Pittman y Ryan también suponen lo que experimentarían los habitantes de las marismas Cuando se abrió el bósforo Sería como si reventara una presa natural de más de 3 kilómetros de anchura El agua del Mediterráneo entraría con fuerza En masa y en una avalancha interminable Todos los que vivían cerca del bósforo Habrían sido arrastrados por la corriente desde el primer momento Pasarían días, semanas y meses Y el agua seguiría entrando La gente tendría que desplazarse unos cientos de metros O un kilómetro cada día hacia el interior Día tras día, día tras día Cada vez más Cada día más hacia el interior Para escapar de la inundación Según Ryan y Pittman En menos de un año Se habría formado el mar negro que conocemos hoy Con una catástrofe natural de tal magnitud Que quedó grabada en la memoria colectiva de los supervivientes Y que se transmitió de padres a hijos Esa es la parte más controvertida de su teoría Especulan con que los supervivientes Habrían huido del avance de las aguas Llevándose consigo su cultura Y que el relato de la inundación Habría perdurado durante miles de años Gracias a la tradición oral El problema es que no hay pruebas Las pruebas científicas de la inundación del mar negro Parecen irrefutables También es razonable pensar Que este suceso tendría un impacto considerable Sobre las gentes que vivieran alrededor del mar negro En aquella época Pero en su libro ellos han dado un salto adelante considerable Afirman que esta es la inundación Que dio origen a los mitos mesopotámicos Sobre inundaciones Y eso creo Ha sido siempre el tipo de afirmación Más difícil de aceptar Para un arqueólogo Cuando desarrollamos la idea de la inundación Decidimos derivarla hacia la arqueología Y la antropología Porque era una tentación Absolutamente irresistible No había modo de decir No, no voy a hacerlo Ballard sabe que nada de lo que encuentre Demostrará que la inundación del mar negro Y el diluvio universal Fueron lo mismo Pero siente que está cerca de encontrar Una de las piezas que faltan En el rompecabezas de la historia Solo tiene que recuperar un fragmento del pasado Con una máquina que no se diseñó para ello A Little Herb le han adaptado una bolsa de lona No puede agarrar bloques de piedra Pero puede que consiga barrer O recoger alguna pieza pequeña del yacimiento Ya lo tienes Lo tienes Sí Prueba superada Creo que necesitamos un coñeco El Little Herb regresa de su misión Llevando consigo su preciosa carga En la bolsa hay tierra Y algunos objetos de madera Las muestras serán enviadas al laboratorio Para realizar los análisis químicos Y la prueba del carbono Con eso puede que obtengan Las primeras respuestas definitivas A las preguntas que todos se hacen Bueno Encontrar el Titanic o el Bismarck Eso no es ciencia Es un viaje de rescate Empleas tus conocimientos Pero es un viaje de rescate Esto es ciencia Aquí acabas yendo hacia donde te lleva la investigación Sería fantástico Obtener una respuesta definitiva Pero esto no se resuelve de golpe Sino poco a poco En el barco reina la euforia Todos tienen la impresión De que están siendo testigos De excepción De un avance en la historia científica Ballard no puede mantener El descubrimiento en secreto Por más tiempo Hay que empezar a llamar por teléfono Cuando me lo dijo Me sentía eufórico Creo que pedí al que me llamó Que me dejara ser el primero En llamar a Bill Y darle la noticia Me soltó Agárrate Luego me lo dijo Y se me hizo un nudo en la garganta Pensé Vaya No me había tomado en serio Que realmente pudiera descubrirse La existencia de asentamientos humanos En la plataforma continental del Mar Negro Nunca me había permitido soñar Hasta ese extremo Las implicaciones son extraordinarias Si es un yacimiento Y procede de esa época Bingo La inundación se produjo Genial Las siguientes cuestiones son Si es un asentamiento humano ¿De qué tipo? ¿Religioso? ¿Son restos de una construcción? ¿Es parte de una cantera? Y hay que establecer la antigüedad Claro Ahí pongo toda mi ilusión A bordo empiezan a llegar Peticiones de entrevistas Para mí no hay duda De que estamos mirando un paisaje Que en su día estaba habitado Y solo hay que observarlo bien Todo el mundo quiere saber Si Ballard ha encontrado pruebas Del diluvio universal Buenos días No sé si es de día o de noche Ahí Good morning Ya sabe que siempre es de día Bob Si estamos en directo Hábleme de su descubrimiento Estamos a unos 110 metros Por debajo de la superficie Del Mar Negro Donde hemos encontrado Un yacimiento Que parece tener Una forma creada por el hombre Sé que es muy fácil Extrapolar el hallazgo A una dimensión mucho mayor Pero nosotros No haremos esa extrapolación Todos querían saber Si habíamos encontrado Pruebas del diluvio bíblico No entraremos en eso Pero estamos tan cerca Que la gente enseguida Relaciona ambas cosas Hablamos de una inundación Y el tipo de información Que estamos consiguiendo Nunca podrá cubrir El hueco que hay Entre una cosa y otra No Pero eso no detiene A los demás Que si dan el paso por él El descubrimiento De lo que la prensa La llama La inundación universal Llena titulares En todo el mundo Para cuando el clamor Empieza a calmarse La expedición Se encuentra En su última semana Ballard Tiene otro compromiso Esperándole Y debe abandonar Su sueño De encontrar El barco perfecto Para volver a Estados Unidos Deja los últimos días Y su último objetivo En manos de su equipo Es una decisión De la que se acordará siempre El Northern Horizon Emprende un viaje Mar adentro El equipo Organiza la estrategia Para analizar El último sector Del fondo marino En plena tormenta Echan los vehículos Al agua Para que hagan La última inmersión En su último intento Y sin el jefe De equipo Las esperanzas De encontrar algo Son reducidas El equipo El equipo se reúne en la sala de control Para echar un último vistazo Al fondo del mar negro Carente de vida Al principio del proyecto Teníamos la gran esperanza De que encontraríamos Un barco intacto Y parecía como que era Una idea imposible Casi una broma De a bordo Que encontráramos Un barco intacto Varado en el fondo Del mar Pero de pronto Cuando habíamos perdido La esperanza Ahí estaba Fue el primer objeto Que encontrábamos En el fondo Y estaba ahí Delante de nosotros Recuerdo las primeras imágenes De lo que parecía Un pequeño bosque Con objetos de madera Que se levantaban Desde el sedimento Y todo el mundo decía Esto es algo interesante Entonces Cuando nos acercamos Encontramos esta pieza Que parecía mucho más alta Que las demás Y empezaron a observarla Y seguimos Adelante y adelante Hasta que vimos Que esto de arriba Era el mástil De un barco Y en la sala Hubo como una sensación De serena felicidad Desde la punta del mástil Con sus montantes Atados aún Con cuerdas de cuero Hasta el casco Cada centímetro del barco Parece como si se hubiera Tallado ayer mismo En vez de hace 1500 años Es el barco hundido Mejor conservado Que se ha encontrado Nunca en alta mar Y nadie duda Que bajo las capas De sedimentos El casco También debe estar Perfectamente preservado Probablemente Se trata de un pequeño Mercante de la época Bizantina En el interior De su casco De 11 metros Debía transportar Pescado, vino O aceite de oliva Y las pertenencias Personales de su tripulación Compuesta por Tres o cuatro hombres Es el barco perfecto De Ballard Aparentemente Ha estado protegido De los ataques del tiempo Tal como había predicho Willard Pascombe En su libro En algún lugar Por debajo del mar De Ulises Oscuro como el vino Yace un antiguo Barco de madera Está varado en el fondo Cubierto con una fina Capa de polvo de arena De 2500 años El puente Azotado por las olas Y los macarrones De la borda Astillados Son muestra De la violencia De la última lucha Del barco Contra el mar Aunque da en pie Un trozo de mástil Bueno pues Acertó casi del todo Lo que queda Es un mástil entero Mi sueño Era encontrar Su barco perfecto Y contárselo Porque él sabía Que yo lo estaba buscando Pero dos días Antes de que lo encontráramos Murió Una expedición única Ninguna de las que Ballard Había vivido en su larga carrera Podía ser comparada a esta Habían salido en busca Del barco perfecto Y se habían encontrado Con algo potencialmente Mucho más importante Las pruebas realizadas Demostraron que la madera Obtenida del punto 82 Era relativamente reciente Tenía unos 200 años Pero el análisis químico Del terreno Permite pensar Que hubo seres humanos Allí Antes de la inundación Puede que el punto 82 No nos llegue a decir nada Sobre el diluvio universal Pero en el nuevo siglo Que empieza Tal vez los arqueólogos Y oceanógrafos Descubran una nueva civilización Conservada en un medio venenoso En el mar más misterioso Del mundo Para Ballard El viaje acaba de empezar El mar negro Es un lugar increíble Está claro que ahí abajo Hay secretos Sobre nuestra historia Que nos están esperando Y ahora sé que realmente Están ahí Así que volveré Volveré muchas veces I'm going back A lot El marino El marino El marino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.